Bueno, estamos listos. Estamos listos. El juez observa y espera el momento indicado. Partida en la primera válida para el 5 y 6. La largada es mala para el Chichí. Quedó en el último lugar. Viene Coco Sparks por la parte exterior de la cancha. Está atacando también por la parte interior. El caballo Bashkir a pelear por el primer lugar. Y viene metiéndose en la pelea también el caballo Sirá. En el cuarto está avanzando el Rubí. Luego mejora un poco ahora por la parte central de la cancha. El caballo Mr. Romano. Luego lo está haciendo Rolín. Enseguida corre Burkhalifa. Detrás de Burkhalifa corre de Romano. Y se quedó el Chichí en el último lugar. Van a 123. Los primeros 400 metros en la primera válida para el 5 y 6. Coco Sparks domina la carrera. El caballo Bashkir corre en el segundo lugar. Viene mejorando ahora para el tercero Mr. Monaco. En el cuarto lugar quedó Sirá. Y allá Sirá tuvo contratiempos. Mientras tanto viene mejorando ahora para el quinto el Chichí. Cuando vienen a la última curva. Es la primera válida para el 5 y 6. Cuando entran en la recta final. Coco Sparks domina Bashkir que insiste en la pelea. Mr. Monaco ataca ahora por la parte exterior. Para el tercero Coco Sparks por la parte exterior. Por dentro Bashkir. Y desde el fondo el Chichí. También viene a la pelea por el centro de la cancha. Y el caballo el Rubí es otro que se viene acercando. Pero domina Bashkir. El Rubí a la pelea por la parte exterior de la cancha. Domina Bashkir. El Rubí se sigue acercando. Pero creo que tarde domina el 1. Bashkir ganó. Bashkir número 1. Segundo el Rubí. En el tercero llegó de Romano. El cuarto para Coco Sparks. Quinto Mr. Monaco. Luego llegó Burkhalifa con el caballo Rolín. Y último está llegando el Chichí.